Mira, ¿sabes qué? Como dice el cibernético, que soy un metiche, como dice el último guerrero, el metiche, mira, la oportunidad la tuviste tú, cibernético, la oportunidad la tuviste, no tiene lo suficiente coraje, corazón cibernético, para tener una lucha con el último guerrero, ¿cuánto tiempo lleva con el último guerrero? Yo como le dije al guerrero, en una lucha independiente, le dije, ¿sabes qué? Guerrero, te voy a estar buscando en lo que es luchas independientes, pero si tengo que ir a tu casa a buscarte, lo voy a hacer. Hace un año fui al Consejo Mundial de Lucha Libre, a CML, y ahora tengo que meterme en el medio para que me den la oportunidad, lo voy a hacer y lo hice, y voy a hacer más puestas de cabellera. Mira, el último guerrero es un campeón de cartón, y se lo he dicho en la cara, ¿sabes por qué? Tienes un campeonato que no lo defiendes, lo tienes debajo de tu cama, tragando polvo, ese soy un campeón, por favor, yo soy un luchador mundialmente, y te digo todos los campeonatos, gane o pierda, pero siempre expongo. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Te vas detrás de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, detrás de tus jefes, decirles, por favor, no me pongan con el Mesías porque me van para quedar el crecero, sí lo voy a hacer, y voy a ir donde ti, a demostrarte a ti quién es la crema de la crema de la lucha libre, pues que tú eres supuestamente de otro nivel. No sé de qué nivel tú me estás hablando, yo te voy a hablar de un nivel muy diferente, de un nivel mundial.